Hola, niños, ¿cómo están? Estamos en matemática y hoy vamos a ver la estadística. La estadística es una ciencia que nos ayuda a organizar la información para tomar buenas decisiones. Tenemos aquí que para hacer esta investigación, estudiamos, tenemos que conocer la población y también tenemos que conocer, tenemos que también estudiar lo que es la muestra, ¿verdad? Si la población es muy grande, tomamos de la muestra para estudiar, para estudiarla. Ahora bien, vámonos a la página doscientos veintiuno y tenemos aquí una práctica que nos dice, identifica la población y la muestra. Si en un hospital laboran trescientas veinte personas y se escogieron setenta y cinco enfermeros para un estudio sobre el cuidado de los pacientes, ¿cuál es la población y la muestra? Vamos a ver si la estudiante Chanel nos puede decir cuál es la población. Maestra, la población es de trescientos veinte. Correcto, de trescientos veinte personas, ¿verdad? Que laboran en el hospital. Muy bien. Ahora, vámonos con Jonathan. Jonathan, ¿cuál sería la muestra? Maestra sería setenta y cinco maestras, personas. Correcto, setenta y cinco enfermeros que se escogieron para el estudio del cuidado de los pacientes. Muy bien. Ahora nos vamos a otra práctica. En un centro educativo tiene una matrícula de doscientos diez estudiantes, de los cuales ciento treinta y cuatro son niñas y setenta y seis son niños. Y de estos tenemos veinticinco que son de quinto grado, niños y niñas. A ver, la estudiante Melanie, ¿cuál sería la población? Maestra, la población de niños serían ciento treinta y cuatro de niñas, ciento treinta y cuatro y de niños setenta y seis. Ok, bueno, vamos a, recuerden niños, estamos hablando de la población. Vamos a preguntar al estudiante, al estudiante Alexis, ¿cuál sería la población, Alexis? Ok, vamos entonces con Ravinder. Ravinder, ¿cuál sería la población? Maestra, serían doscientos diez estudiantes. Eso es correcto, doscientos diez estudiantes. Ahora tenemos la muestra. Ciento treinta y cuatro son niñas y setenta y seis son niños y veinticinco, niños y niñas son de quinto grado. Vamos con Daniel. Daniel, ¿cuáles son los cualitativos? Los cualitativos son veinticinco niños y veinticinco, y niñas que son de quinto grado. Correcto, muy bien, veinticinco, niñas y niños de quinto grado. Ahora, vámonos con Ana Luisa, ¿cuáles son los cuantitativos? ¿Los cuantitativos, maestra? Sí, correcto. Maestra, los cuantitativos serían ciento treinta y cuatro niñas y setenta y seis niños. Eso es correcto, niños. Nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga.